Ustedes los oligarcas sólo tienen como Dios al dinero y eso pasa, es una enfermedad. Dicen que cuando llegaron los conquistadores decían, nosotros tenemos una enfermedad que sólo se cura con el oro, esa ambición, esa enfermedad es la que tenemos que tratar y que acepten que están enfermos, o sea, para poderse curar. Vamos a crear una especie de, le vamos a llamar la 2 o 3, la 3R, no, la 3C, para que se traten. Gracias. 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 Gracias.